Música Para mí Que se llamaba Y vamos ya Por una canción de caminantes Extraordinaria Que también Movilizaba nuestra atención Nuestros sentimientos Y nuestro futuro ¿Por qué no? Y después Tiene que ver también Con otros espectáculos Que hicimos en el 78 En aquella oportunidad Contra Al mundial de fútbol Había que animarse Había que animarse Había que animarse Y además Que tenía el coraje Y el tupe De salir al escenario Disfrazada del gauchillo ¿Te acordás? Era el emblema El símbolo del mundial Y había alguna gente En la platea Ese teatro de once Lleno Durante tanto tiempo Que hacía Cuando se entraba Pero bueno De todos modos Yo le llevo muchísimo A Marielena ¿Cuándo la conociste? Uh, la conocí Yo creo que En los años 60 A principios de los años 60 En el viejo canal 7 O sea Cuando ella volvió De su gira Con De la valladares Y entró a la televisión Gracias a María Hermenia Avellaneda La invitó No solo como cantante ¿Verdad? Sino también como autora Y entonces se escribió Un espectáculo Un lindo Que se llamó Carola en el balcón ¿Sí o qué? Y ahí Entre Lidia Lamezón María Elena Zagrera Jefe Soriano Y yo Conformamos Un equipo Que nos divertíamos Muchísimo Haciendo eso Porque María Elena Siempre tiene Un sentido de lengua Por eso ¿No? Sí, sí Y después repitieron Cuando con ese hermoso Programa que hicieron La cigarra La cigarra Fue una convocatoria También le debo A María Elena Y le debo A María Elena Naturalmente La convocatoria A ese programa Fue el primer programa De opinión Pública En la televisión Democrática Y nosotros Nos hemos permitido En fin Tanta libertad Y al mismo tiempo Transgredir Y su transgredir Y su transgredir Y su político Y su transgredir Y su político Y estábamos Tan mal acostumbrados Al terror En todo sentido Bueno Fue muy polémico Fue muy atacadas ¿Sabes? Muy atacadas Este Yo creo que Inesosariamente Atacadas Pero bueno Había que pasar Ese trago Realmente Pero nosotros Nos sentíamos Muy felices Muy orgullosas Iniciar Este camino Donde no dependíamos Dependíamos nada más Que de nuestra conciencia De nuestra libertad De nuestro querer Ayudar En ese momento Con lo que teníamos Con lo que sabíamos Y podíamos ¿Verdad? ¿Y cómo fue transitando Esa relación De 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 laburo Con María Elena? No fue fácil Porque María Elena Es una persona De un carácter Bien fuerte Que me hace Más Mía Entonces No fue fácil En el sentido Que hay muchas cosas Que Este Yo pasaba También En el sentido Que Siempre he tenido Autoridad Sficiente Como para determinar Sobre los temas Que elegía Como los elegía Y En fin La La modalidad Como Y así Y etc Y María Elena Tenía otra visión De otra cosa Pero De todas maneras Siempre había un gran crecimiento ¿Sabes? Eso era lo importante Y además Yo debo a ese tiempo A ese momento O sea Tanta Orientación De vida Otra ¿No? Ahora Qué impresionante La obra De ella Porque Recorrió ¿Cuántas generaciones? No 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 solamente Las canciones Porque uno se queda Por ahí Con las canciones infantiles Que fueron Pero también Unas canciones Pero Pero ¿Cómo? La que interpretaba Sandra al inicio Sí Pero además Su famoso recital Sobre los ejecutivos También Era una época Que había que hacerlo ¿No? ¿Cómo? A otra Cirita Verde Y Además Nosotros Gracias a María Elena No teníamos nada Que envidiar Al mayo del 68 En París O sea Acá Estaban También Susebiendo Cosas Más que importantes ¿No es cierto? La necesidad De repensarlo Todo Y a gente Como María Elena Nosotros Debemos mucho De eso Yo digo Que el apasionamiento De ella Sí En cuanto En cuanto a su Argentina querida Este Había Y la avenida ¿No? Sí Y la avenida Sí Sí Pero ¿Cree que fue Reconocida Por los distintos gobiernos? No De ninguna manera No De ninguna manera Es más Este Que cuando Alfonso La nombra Como secretaria De Estado Que fue una De las cosas Más lindas Que le pudieron Haber ocurrido ¿No? Ella empezó Ahí a descubrir También Y en lo difícil Que iba a ser Este camino ¿No? Este No tiene que ser Solo una nominación Sino creer Verdaderamente En que la cultura Es un hecho Absolutamente Necesario Y necesario De revertirlo También Desde distintas Posiciones Que la ciudadanía Tiene ¿No? Y que hace Que repitamos Tantos errores Permanentemente Sociales Políticos Económicos Y por lo tanto Culturales Y porque Dice que los argentinos Tenemos esta cosa De a veces Cuando están En una situación En Dios Amo Ahora cuando van A la función pública O que son convocados Por un gobierno Ya también Se les carga Mucho odio Y mucha bronca Es verdad Es verdad Mucho fanatismo Aquí hay mucho fanatismo Pero siempre ha sido así No es de ahora También el fanatismo De la época De la dictadura Cuando no se querían creer Y que además El famoso Algo habrás hecho Etcétera Eso forma parte De una sociedad Fanática En todo O es blanco O es negro Los matices No existen Vamos aprendiendo Vamos modificando Un instante ¿Cuándo fue la otra vez que te viste Con ella? ¿Hablabas últimamente? No Yo la he llamado Por teléfono Por cierto Pero Era muy Muy reservada María Elena Y yo me quedé también Estuvo prácticamente Como un mes Internada Y eso me hizo mucho mal Porque de pronto En fin Hay cosas que uno quiere decirle En vida a la gente Y no poder hacerlo Eso me permite Pero bueno De todas maneras Este María Elena Hay que decirlo Ella decía Que en los años 80 Cuando vivió ese cáncer Tan terrible Había vivido un proceso Y creía haber Capado De ese proceso Y sus físicos Yo sufriendo Igualmente Y una mujer De un templo Y de un coraje A toda prueba Este Bueno En fin Creo que ha sido Un modelo De vida En todo sentido Y me hace bien Estar acá Diciendo que no Porque creo que La gente Que te escucha Tiene que saber Que No todo pasa Por los Los momentos Y los estados políticos Pasan Fundamentalmente Por los seres humanos Y por las personas Y la persona Que ha sido María Elena Seguirá No solo En la memoria De quienes Hemos tenido El privilegio De compartir Con ella Buena parte De nuestra vida Sino también De tantas generaciones A quienes Ha dedicado Su vida Y por lo tanto Su memoria Totalmente Creo Y además Y por suerte Se han Se están Reeditando Toda la obra Completa De María Elena En este momento Que puede llegar A nuevas generaciones Y ya Pero y como no Haber estado presente Como estuve presente Y me tocó Ver de que manera María Elena Fue excluida De todas partes Sacada de librerías Sacada de histerías Sin difusión Ninguna Y padeciendo Un ostracismo Tremendo Si bien es cierto Que en nuestra historia Cultural No es la única persona Que ha sufrido esto Pero que haya Sufrido De la manera Tan Encarnizada Que diría ¿No? Y ella sí que Podía decir Quien no fue mujer Un trabajador Piensa que el de ayer Tue un tiempo mejor Por eso Apoyaba Creo Las Las Cosas Que pasan Hoy día Y con un Fervor Y un anhelo Que verdaderamente Se cumplan Y tantas Buenas Motivaciones Que existen Y desterraba Para siempre A esa gente Odiosa Que está Acostumbrada También Desde la política Amargarse La vida Permanentemente Asustándose De todo lo que pasa Sin tener Verdaderamente Una Una posibilidad Una mínima posibilidad De poder Abrir un panorama A otro Es decir Esto Puede ser Entonces Cuando la gente Vos la ves Que de alguna manera Está teniendo Como una serenidad Una tranquilidad Tener estos saboreros Que marcan El paso Desde una historia Que la vivieron mal Eso es terrible Pero bueno Viva María Elena Para eso Viva María Elena Así es Susana ¿Cómo estás viendo Este momento De la Argentina? De la política? Bien Yo siento Que se está Desbrozando Muchas cosas Y que a pesar De no tener Todo a la vez Y decir Bueno Todo eso Pasa Digo En tan poco tiempo No se ha revertido Tanta cosa En mucho aspecto Y hoy Lo visual La imagen Ayuda mejor A recordar mejor Y a tener presente Las cosas Que nos están sucediendo Todos los días De reivindicaciones Es decir Que nos hace bien Recibir Y también Por otro lado De la independencia De los sistemas Que tienen que tener Una cierta independencia Se acusa Como escuchaba yo Hoy al principio De tu programa Se acusa Al gobierno De todo Y no es poder Ejecutivo Pero hay un poder Parlamentario Hay un poder Judicial Y hoy Cada poder Tiene su posibilidad Su tiempo Su manera Y nos vamos A tener que acostumbrar También Políticamente A respetar Esos tiempos Y no esperar Todo Parte De un gobierno Porque cuando De un gobierno Parte Además De un programa ¿No? De un modelo Digamos Este De 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 posible Estado En fin Es decir Y lo Reclamamos todo el tiempo Reclamamos todo el tiempo No Hagamos mover Mover también Los otros Modelos Esperemos Sepamos Esperar Pero al mismo tiempo Analizando Qué es lo que Nos está pasando En este presente ¿No? ¿Cómo ves a la presidenta En esta etapa Después de la muerte De un presidente Uy Es el dolor Obtenido ¿No? Es que Va Digo Obtenido Hablo el tiempo Pasado Es un dolor Que no se Se va Fácilmente Pero además Es una mujer Estupenda En muchos sentidos Para mí De una brillantez Poco común Y frecuente Pero Una señora Que recibe Muchas veces Embates De un lado Y de otro Que A mí como mujer Simplemente Me hace mal ¿No? Este Quizá por los embates Yo he recibido Modestamente Desde las cosas De las cosas Políticas Que hiciste ¿No? Desde las cosas Que he hecho ¿Se sienta Volver a la política O no? No, no Yo creo que hago Mucho más Fuera de la política Y hay cosas Que ya en la política Ya no soportaría ¿Y la ves Siendo la reelección La presidenta? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A mí me haría Mucho bien Si Tenemos que esperar Alguna vez Consolidar Cierto Cierto modelo Yo entiendo Que Todo lo que se ha Prometido En tantos años Desde un movimiento Y si Ella No ella Este modelo Este gobierno Antes fue Néstor Kirchner Después sigue La presidenta Y si creo Que han hecho Lo imposible Como para poner En pie Esos pilares De los cuales Se hablaba Y uno nunca veía Ahora Hay que seguir Desbrozando caminos Como para no Ligarnos A las cosas Que nos han hecho Tanto daño Susana te agradezco Muchísimas gracias Muchas gracias De traer a María Elena A vos De esta manera Se merecía A través De tu recuerdo Y también el de Sandra Que ahora enseguidita Quédate porque ahora Va a terminar Sandra cantando Como no Como no Gracias Gracias a ti Susana Rinaldi También el recuerdo Que se lo merece María Elena Enseguida volvemos Por el final Comenzamos hoy De una forma Muy inédita A dos voces Porque María Elena Se lo merecía Y vamos a cerrar También con el canto De Sandra Damián Que día Viaje De una forma Con un Ode Rejo Rejo Con un Un poquito, caminando de otro costo. Madrenita, madrenita, ¿dónde vas con tu traje de mal? Madrenita, 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 madrenita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!